Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes, tendremos una máxima de 28 grados durante el día, parcialmente despejado durante la tarde y por la noche algún chubasco de agua. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 58% probabilidad de lluvia. Martes, tendremos una máxima de 26 grados durante el día, periodos de nubes y sol durante la tarde y nuevamente por la noche algún chubasco de agua. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 64% probabilidad de lluvia. Miércoles, tendremos una máxima de 26 grados durante el día, intervalos de nubes y sol y tormenta por la tarde. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Jueves, tendremos una máxima de 26 grados durante el día, nublado mayor parte del día y chubasco durante todo el día. Tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 43% probabilidad de lluvia. Viernes, tendremos una máxima de 25 grados durante el día, parcialmente nublado durante la tarde. Tendremos una mínima de 18 grados durante la noche y 41% probabilidad de lluvia. Sábado, tendremos una máxima de 24 grados durante el día, sol y nubes con posibilidad de tormenta durante la tarde. Tendremos una mínima de 18 grados durante la noche y 52% probabilidad de lluvia. Domingo, tendremos una máxima de 25 grados durante el día, tormenta por la tarde. Tendremos una mínima de 18 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como alrebasalmantinomx, en la página web como salmantino.mx. Y te recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro. Y recuerda, si te quieres mantener en buen estado, ¡contáctame!